Hola y bienvenido, en Vue 2 tenemos Vuex y en Vue 3 una de las herramientas que tenemos ahora mismo es Piña Bien, Piña al final es el equivalente, puede ser en un futuro el equivalente a Vuex para la nueva versión de Vue, la versión 3 Puedes ver que aparece una piña, se pronuncia piña, lo podemos pronunciar así, tal cual Y el autor es Eduardo San Martín Morote, español, del equipo del Core de Vue.js Bien, lo primero de todo, si quieres patrocinarle, si quieres ser sponsor, puedes colaborar con él, con un dólar al mes Desde este enlace de su repositorio, que es una persona super activa, que ayuda a desarrollar mucho código open source Para que todos podamos tener herramientas para trabajar y para que nuestro trabajo en nuestro día a día sea mucho más sencilla Así que estaría bien que le apoyáramos todos Dicho esto, Piña es un almacén que nos va a permitir crear stores Bien, los stores, ya sabemos que podemos tener uno, podemos tener diez Y todo esto va a trabajar dentro de la nueva composición API que nos ofrece Vue.js Podemos utilizarlo en la versión 2 con Vue Composition API Y es muy sencillo, vamos a tener State, Getters y Patch Bien, Patch es la nueva mutación Y aquí podemos ver que este proyecto de momento es experimental, que se está explorando Que tipo de store podemos utilizar para las nuevas versiones, la nueva versión de Vue.js Bien, aquí nos dice que si esto reemplaza a Vue.js, si es su sucesor De momento, en este momento no es la intención Y que hay acerca de módulos dinámicos Si aquí nos dice que los módulos dinámicos no se pueden tipar de forma segura Entonces lo que nos recomiendan es que simplemente podamos crear diferentes almacenes Que puedan ser importados en cualquier lugar Al final tenemos opciones para poder hacer esto y es bastante sencillo Dicho esto, lo que tenemos que hacer es, dentro de un proyecto con Vue.js En este caso ya he llamado Vue.js Pinia Vamos a añadir Pinia, recuerda que ya tenemos que tener en este momento instalado Vue Composition API y configurado Bien, ejecutamos este comando Y si volvemos a nuestro proyecto, abrimos nuestro proyecto Tenemos el archivo main, recuerda importar Vue Composition API Y utilizarlo en forma de plugin dentro de un proyecto Vue.js Bien, vamos a crear un nuevo archivo Llamado dentro del directorio Stores Y le vamos a llamar en este caso counter.js Vamos a hacer el import de createStore Y lo vamos a importar de Pinia Bien, esto nos va a permitir crear nuestro almacén Y aquí vamos a hacer el export de una constante Que vamos a llamar useCounterStore Y va a ser createStore Donde al primer parámetro le vamos a pasar un id Que va a ser en este caso el id de nuestro StoreCounter Después vamos a tener una forma para construir el estado de nuestro módulo Bien, esto sería un módulo para que nos entendamos dentro de Vue.js Y sería en este caso el módulo counter Donde tendremos counter y el valor será 0 Y además opcionalmente podemos tener getters Por ejemplo, formattedCounter Donde tendríamos el state Y lo que podemos hacer aquí es decir Que es if stateCounter es igual a 0 Entonces return stateCounter En otro caso simplemente hacemos un return De stateCounter si es mayor de 0 Le ponemos el más delante Y en otro caso se le va a poner el símbolo menos Conforme es un número negativo Así que simplemente estamos haciendo un sencillo ejemplo Para ver que es lo que nos ofrece Tenemos buildState, el state Tenemos getters, datos formateados Lo que serían los getters de Vue.js Y tenemos un id Bien, el identificador de nuestro almacén de datos Bien, teniendo una store ¿Qué tenemos que hacer? Bien, lo único que tenemos que hacer Por ejemplo, es venir al archivo app Y vamos a eliminar todo rastro De lo que viene a ser el componente HelloWorld Que viene de ejemplo Y como ya sabemos Vamos a definir el método setup Y vamos a decir que const store En este caso le vamos a decir que va a ser UseCounterStore Haz de cuenta que a mí automáticamente Ya me hace el import WebStore Y lo tengo aquí arriba Aquí podemos hacer un montón de cosas Pero lo más sencillo, por ejemplo Sería hacer un return De store Bien, haciendo el return de store Lo que podemos hacer es directamente Tener el almacén completo Dentro de nuestro template ¿Y con esto qué podríamos hacer? Pues lo que podríamos hacer es Store State Perdona Counter Y acceder al StateCounter Así de simple Vamos a venir al terminal Y vamos a ejecutar el comando Yarn Ser Para lanzar nuestra aplicación En el navegador Y como puedes ver Ya tenemos aquí un 0 Conforme estamos accediendo Correctamente al State Y aquí tenemos en data El store Donde tenemos FormattedCounter Tenemos el id Tenemos patch Reset El State Y también Subscribe Bien, para poder suscribirnos Nosotros vamos a ver Algunos ejemplos más Por ejemplo Si quisiéramos acceder Al dato que hemos formateado Podríamos decir que Cons FormattedCounter Va a ser igual a Store FormattedCounter Y Lo pasaríamos Desde aquí Y esto de aquí Lo modificaríamos Por FormattedCounter Bien Podemos ver que tenemos Otro 0 Así que el dato Está llegando Correctamente Bien Así podemos acceder también A los getters En este caso Que sería un dato Que hemos modificado Pero que no va a alterar Nunca el estado De nuestro almacén En este caso De pinia Si quisiéramos incrementar El store Y que se hubiera afectado El getter Lo que podríamos hacer Simplemente sería Por ejemplo Cons Increment Sería igual Utilizando esta sintaxis Y diríamos Store Patch Y aquí Le tendríamos que decir Que es lo que queremos Modificar Le pasaríamos Un objeto Y en el objeto Podemos modificar El estado De forma parcial No hace falta Que modifiquemos Todo el estado Y counter Sería igual a Store Punto State Punto Counter Más Igual A 1 Bien Con esto Podríamos incrementar Y aquí Simplemente Increment Ya sabemos Que para utilizarlo Basta con tener Un botón Con un clic Llamando A increment Y aquí ponemos Incrementar Si Si volvemos al navegador Y pulsamos en el botón De incrementar Podemos ver Que podemos incrementar Tanto el state Como también el getter Esta sería una forma Pero existe una forma Todavía mucho más sencilla Cons Decrement Sería igual Utilizando la misma sintaxis Y lo que haríamos sería State Mejor dicho Store Punto State Punto Counter Y restamos Pondríamos decrement Duplicamos El botón que tenemos En lugar de incrementar Sería decrementar Y si volvemos al navegador Y pulsamos en decrementar Puedes ver Que está funcionando Perfectamente Así que ambas formas Son completamente válidas Puedes ver Que podemos utilizar Una u otra Depende del caso Depende de como Nos prefiramos Escribir código Al final vamos a poder hacer Exactamente lo mismo Y ambas formas son Completamente válidas Si quisiéramos Resetear el estado Pues muy sencillo Cons Reset Counter Que sería para Resetear el módulo Counter Y lo que haríamos Simplemente sería Store Punto Reset Y aquí Reset Counter Añadimos un botón En el evento Click Reset Counter Y Resetear Así de sencillo Vamos a Ponerle aquí Las llaves Y vamos a Resetear Incrementamos Reseteamos Decrementamos Reseteamos Bien Y así de sencillo Podemos utilizar En este caso El almacén En este caso Pinia Para la nueva versión De View Otra cosa que podríamos hacer Bueno Que podríamos hacer Que tenemos que tener clara Que podemos hacer Es Vamos a eliminar Este elemento de aquí Este componente Vamos a crear Por ejemplo Uno llamado Settings Punto View Y vamos a crear La template Con un div Vamos a poner aquí Settings Y vamos a poner aquí Un párrafo Y vamos a poner Simplemente Counter Que es un dato Que todavía no tenemos definido Vamos a definirlo ahora Hacemos el Export Default Con el nombre De nuestro componente Settings Y vamos a definir También el setup La idea es muy simple Lo mismo que hacemos aquí Lo podemos traer aquí Podemos coger también Si queremos Este dato de aquí Lo pasamos aquí Y hacemos el Return Store De Store Y Formatted Counter Bien Ya sabemos que estos datos Ya los tenemos en la template Y en lugar de esto Lo que vamos a hacer Es utilizar Estos dos ¿Si? De esta forma Store State Counter Formatted Counter Bien Así ya tenemos aquí Todos estos datos Y lo que vamos a hacer Es venir a nuestro archivo App Y aquí justo Vamos a poner Settings Date cuenta que a mi ya me hace El import del componente Y si venimos al navegador Podemos ver que aquí abajo Tenemos Settings Y si incrementamos Los datos Al ser un almacén global Con un objeto global Pasan a estar disponibles Y a estar Completamente vinculados Al State global De nuestra aplicación Por lo tanto Podemos hacer uso Al igual que hacíamos En Viux Con la nueva versión De una forma Para mi Bastante más sencilla Bastante amigable Tiene muy buena pinta La verdad Y bueno Eso es todo Espero que te haya gustado Si es así Te invito a que me visites En cursos Desarrollo web Soy Israel Parra Autor de la plataforma Y aquí vamos creando Contenidos Sobre Viux Sobre PHP Sobre Laravel Sobre Amazon Wordpress Node.js Y bueno Tenemos casi 100 cursos Ya llevamos más de 5 años Publicando material Y bueno Espero que te haya gustado Que hayas disfrutado Y que te sea muy útil Un saludo